En primer lugar, Ernesto, agradecerte la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo y con todos los que participan del Vascaforo. Saludos, buenos días a todos los participantes y asistentes. Es un placer estar con tantos amigos que ya están chateando por ahí. En primer lugar, creo que el 2021 para mí es un año de definiciones. Creo que el 2020 lo has descrito muy bien, un año que ha implicado total incertidumbre y se hizo, creo, en general en todos los países lo que tocaba hacer, que es cuidar la salud, las vidas. Había que cerrar porque no se tenía ni siquiera certeza de cómo funcionaba el virus. Y a partir de ahí cada país ha ido decidiendo un poco sus ritmos. Y esto un poco para tener una visión más latinoamericana. En general, creo que estamos claramente rezagados en Latinoamérica respecto a otros países. Ya que tenemos vacunas, lamentablemente no están llegando a todos los países en igual forma y la rapidez de la vacunación no es igual. Consecuencia de eso es, pues, las noticias que tú lees ya en la prensa, que la cantidad de gente que viaja a Estados Unidos a vacunarse es increíble. Yo creo que ahora si uno va a cualquier estado cercano que tenga vuelo directo o copa, posiblemente haya más panameños, peruanos, latinoamericanos en general vacunándose que americanos en la fila. Entonces, bueno, esto es una realidad y esto condiciona muchísimo lo que viene después, porque el 2021 creo que es un año de certidumbres parciales. Digamos, se tiene claro que esto ya tiene, hay una luz al final del túnel, pero creo que el primer mensaje importante es que va a ser un año muy duro. Digamos, no pensemos que el 2021 ya es un año que no va a haber problemas. Creo que se está viendo que va a haber problemas, que la recuperación va a ser muy lenta y va a estar muy condicionada en que no haya, pues, recaídas en el tema de la enfermedad. Con lo cual, todas esas medidas que cuidan, que esté controlada, es fundamental, porque de nada vale tener aperturas masivas de negocios, que es lo que todos deseamos, si a la vuelta de 30 días o 45 días tienes que volver a cerrar. Digamos, creo que ese es un primer tema. Un segundo punto importante, ya yendo directamente y un poco desde lo macro que he querido comenzar, digamos que hay unos riesgos importantes ahí a nivel macro y que van condicionados por la situación general de la economía y el manejo de la pandemia. Vamos a lo micro, ¿no? Digamos, claramente hay sectores muy afectados y son esos sectores que de alguna manera subsistían en base a la interacción social. Son sectores que han sido los más golpeados el año pasado. Este año también están golpeados porque se comienzan a trabajar, es trabajo con restricciones y ahí lo que cabe es la capacidad de reinvención y de adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que adaptarse a la nueva normalidad no es gratis, digamos, tiene implicancias de inversión porque hay que hacer inversiones y gastos, hay mayores gastos porque es costoso, todo el protocolo es costoso y sin duda con una demanda que no es la misma, digamos, porque las mismas restricciones si tú antes eras capaz de vender 100, ahora con restricciones vende 50, ¿no? En condiciones normales de consumo. Aquí estoy siendo optimista y considero que la gente mantiene capacidad de pago, que no es verdad, digamos, y acá doy un dato que está muy centrado en Panamá, pero claro, tener un 18.5% de desempleo es una cifra, pues, que no se había visto en Panamá en muchísimo tiempo, creo que nunca, posiblemente, ¿no? Entonces, eso condiciona muchísimo las cosas y sin duda los flujos de las empresas hoy y a futuro se van a ver afectados. Quisiera decirles que esto va a ser no solo el 2021, lo más seguro es que también se vean afectados el 2022, ¿ok? Entonces, el tema de tener resiliencia y consistencia es muy importante. En concreto, ya yendo a nivel bancos. En el caso de los bancos y en general en todos los países han estado en moratorias de alguna manera, ¿no? Y cada uno con sus bemoles. Pero el principal mensaje era que, bueno, como tú bien has señalado, Ernesto, olvídate de pagar hoy día las deudas, tranquilo, ese flujo te lo puedes guardar para que puedas subsistir, porque, obviamente, hay muchas personas con los contratos de trabajo suspendidas o despedidas, viviendo de ahorros, literalmente, o viviendo de apoyo estatal. Entonces, de alguna manera era un paliativo el que no tuviera que pagar deudas. Pero bien, es cierto, digamos, el capital está ahí y el capital, en verdad, outstanding de esas deudas, va creciendo por intereses acumulados, ¿no? Que se siguen devengando, como es lógico, porque los bancos, al final de cuentas, así como prestan el dinero de los depositantes, con lo cual a los bancos no los han exonerado de pagarle los intereses a sus depositantes. Imagínate, eso sería impensable, sería, pues, una catástrofe, digamos, mataría el sistema en cualquier lugar del mundo. Entonces, los depositantes que confían en el sistema financiero están esperando, y de hecho, así ha sido, y así tiene que ser, recibir esos intereses. Pero, por el otro lado, por el lado de los ingresos, los bancos no están recibiendo, y no han recibido durante un buen tiempo, la totalidad de los intereses. Ahí, ya yendo a lo específico de Panamá, el 2020 ha tenido el paliativo de que ha habido muchos intereses devengados, de carteras modificadas, ¿no? Que han pasado por cuenta de resultados, como era lógico, porque yo no sabía, en verdad, si ese cliente, después de X tiempo, se iba a reactivar y iba a poder pagarme. Ese tipo de cosas se tienen que aclarar y sincerar este 2021. En algunos países, por ejemplo, y acá comento, en Perú, ya el tema está claro. En Perú han dicho, oye, el que no está en capacidad de pagar las deudas, pues, tú no puedes pasarlas por resultados, ¿no? Y tienes que clasificarlos según corresponda. Y dependiendo de la estructura de cartera modificada o de moratoria de cada banco, habrá mayores o menores temas a gestionar. En Panamá, esa fecha es junio. Yo creo que a partir de ahí, pero no esperar a junio, sino yo creo que ya en este momento los bancos pueden tener certeza. Y estoy pensando más en este momento en el mundo corporativo, ¿no? Porque en el mundo retail de personas, claramente, esto va muy ligado al empleo. Y la verdad es que el empleo, hoy por hoy, todavía no se reactiva. Entonces, pensando en eso, sí es claro que a junio lleguen con una foto muy definida de qué empresas son las que son las que están viables en base a su modelo de negocio. O, en todo caso, que han sido capaces de atacarse a esta nueva realidad para que, en base a una negociación cara a cara, ¿no?, de banco-cliente, se llegue a una salida. Porque yo no veo como salida, y no creo que los bancos estén pensando en eso, en el comenzar a decir, bueno, es que tengo una garantía y yo ejecuto. Porque eso sería un poco ilógico, ¿no? Digamos, para que las garantías valgan, tiene que haber un mercado secundario para garantías. Y en una economía tan deprimida, sin compradores, no tiene sentido que quites autos, que quites casas, que quites plantas, si no hay nadie dispuesto a comprarlas. Si no hay mercado secundario, la garantía, en verdad, está bien para que se proteja a nivel de lo que tienes que provisionar. Pero no tiene mucho sentido que tú lo digas, bueno, pues me lo quedo y quedo ahí, porque lo que vas a tener que quedar en el balance del banco, ¿ok? Entonces, yo veo esto un tema de tiempos, de plazos. Entiendo también, y me imagino que es así, porque creo que hasta ahora los pasos que ha ido dando el regulador, en el caso específico de Panamá, muestran esa visión y esa inquietud. Es que esto tiene que ser soportado también por regulaciones que lo permitan adecuadamente, ¿no? Porque en algunos casos siento que la solución va por agarrar las negociaciones que van a poder llegar, no sé si a cuatro, cinco, seis o más años, la verdad. Eso va a depender del caso por caso y cada banco tendrá que analizarlo. Pero esa es la forma en la cual se le tiene que dar salida a los clientes viables. Ojo, lo que no tiene ningún sentido en este momento es que un cliente que tú ya tenías calificado, pues, no sé, indeficiente y que lo agarró la pandemia, pero que además está ahí, ahora se pretenda darle un salvavidas en esa circunstancia, ¿no? Digamos, ahí tenemos un problema, el problema venía de antes y claramente es un tema que tiene que sincerarse a la brevedad, ¿no? Entonces, yo te diría para resumir este primer punto, veo golpe al sistema bancario claramente por el lado de los ingresos financieros por dos motivos. La cartera crediticia no ha crecido y no va a crecer a buen ritmo, la verdad que aún sigue decreciendo. Dos, los ingresos financieros que se devengan por falta de este crecimiento ya se comienzan a notar. El año pasado terminamos en Panamá casi menos 10% de ingresos financieros, 9% variación interanual negativa. Este año a febrero ya iba a menos 14, quiere decir que de alguna manera ya también los bancos están sincerando intereses en el sentido de que, oye, si el cliente no está pagando, ¿para qué lo devengo, no? Y ya lo dejo de pasar por resultados. Habrá que ver luego qué parte de esos ingresos que se devengaron en el 2020 son susceptibles de recuperación o no, porque si no lo son, ahí tienes un efecto que tienes que revertir o provisionarlos adecuadamente, ¿no? Y luego por la parte de abajo te diría que el tema de provisiones, ¿no? Digamos, ahí claramente se han tomado algunas medidas prudenciales, los bancos han tratado de ser conservadores. Si uno mira la cifra global, dice, oye, las provisiones han crecido más de 80%. Dices, bueno, suena muy bien, ¿no? Y era lógico hacerlo. Y ahí ha contribuido incluso a regulación que exige una provisión mínima por la cartera modificada. Pero la pregunta, Ernesto, es, ¿80% es suficiente cuando tú tienes, a la última cifra que tengo entendida, de cartera modificada, 19 mil millones de dólares, ¿no? Y cuando incluso información de la superintendencia te dice que teniendo ratios de mora contables, vamos a llamarlo, del 4%, reportados, en verdad hay una mora que le han puesto el nombre de mora estresada, ¿no? Morosidad estresada que puede estar entre el 10% y el 20% dependiendo del tipo de negocio que sea. Entonces, claro, ¿dónde está ese punto? Digamos, si uno hace una proxy y dice, oye, yo estaba con un ratio de 4 y tengo esto, ¿qué pasa si mi ratio de repente salta al 12 o al 18? ¿Cuánto más? ¿No? Es un tema de múltiplos. Entonces, ahí están esos efectos y eso golpea claramente provisión. Entonces, pensando en la cuenta de resultados de un banco, tú dices, estoy golpeado por el lado de ingresos financieros que van a ser menores o muy complicado que crezcan, eso va a decrecer. Estoy golpeado por el lado de provisiones. Creo que los bancos en general y el sistema han hecho un esfuerzo muy grande en la parte de eficiencia, en la parte de control y gestión de gastos. En general, todo se ha reducido, pero eso tiene un límite. Digamos, yo creo que gran parte de la tarea ya se hizo en el 2020. La solución tampoco es seguir reduciendo a través de recursos humanos, de personas, porque eso más bien alimenta la bola negativa del desempleo. Y los temas de eficiencia tienen que ir por temas de transformación digital o digitalización, que te da en general más productividad, ¿no? Porque la transformación digital en verdad va más por la forma de trabajar y la innovación y estrategia. Pero la digitalización, sin duda, es algo que te da mayor eficiencia. Pero eso tiene un límite también. Yo creo que está, por lo menos Panamá y en general algunos países latinoamericanos, bastante cercanos a sus límites de eficiencia. Entonces, ¿qué te queda por gestionar en esa cuenta el resultado? La verdad que los costos financieros, ya muchos bancos, dependiendo de sus espaldas y de su fondeo, han comenzado a bajar tasas. Porque además, claro, tienen un exceso de depósitos respecto a sus colocaciones. No todo se puede invertir a la misma rentabilidad en inversiones de valores, ¿no? Porque además tienes que tener en cuenta las implicaciones que hay en adecuación de capital, dependiendo del rating y las clasificaciones de riesgo de cada valor. Entonces, es una ecuación muy compleja, ¿no? La rentabilidad de verdad de los bancos está bajo presión por estos factores que comento, ¿no? Y esto, sin duda, condiciona algo que llegamos al final, que tiene que ver, pues, con el patrimonio, ¿no? El índice de adecuación de capital. Digamos, todo esto al final golpea en el índice de adecuación de capital porque, oye, o bien porque vas a tener menores utilidades, o bien porque vas a tener pérdidas, o bien porque de verdad ese colchón, y acá estoy hablando en general del ratio de Panamá, estamos por encima del 15% de adecuación de capital en promedio. El de Perú es muy similar. El de Perú también se mantiene siempre por encima del 15%, pero en eso el 15% es un promedio. Digamos, es el promedio, seguramente no sé si de 20 o de 10 o de otras cifras. Pero, claro, los que están por encima del 15 seguramente tienen las espaldas y la capacidad de poder soportarlo sin mayores sustos. Los que están por debajo o muy cercanos al 10, sin duda, bueno, pues habrá que tomar decisiones a nivel de los accionistas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy relevante y un poco he querido dar en este primer punto una visión de esa forma, ¿no? De lo macro a lo micro, dejando claro, pues, que el año 2021 va a ser un año muy duro y muy complejo. Sí. Ese indicador que tú mencionas de la mora estresada es un indicador que está en el último informe de la superintendencia de bancos, ¿verdad? Así es. El de febrero, sí, el informe mensual. Ok. Sí, 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 sí. Es decir, mora estresada 20%. Actualmente la mora, si la mora no me falla, está como en 4%. Sí. Así es. Lo que, digamos, para ponerlo en dimensión correcta, ese 4%, de acuerdo con el informe de la superintendencia, podría, en un escenario de estrés, llegar a un rango entre 10 y 20%, ¿no? De 4 a 10 y 20%. Otra forma de ir también tocando base del riesgo de crédito es el porcentaje de la cartera interna que representa la cartera modificada o la cartera afectada. Que más o menos, en Panamá, aproximadamente, está en el orden del 40%. O sea, el 40% de todos los créditos son créditos que han tenido o tienen problemas para, o se han visto afectados, parcialmente o totalmente, para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, pues ahí, como tú bien lo anotaste, el tema es, hay que lo importante con los plazos, ¿no? Y yo quisiera hacer una reflexión. Muchas veces los bancos, las personas que hemos ido a los bancos, hemos preguntado por condiciones y nos dicen, ¿no? Antes de la pandemia nos decían, ah, sí, bueno, es que aquí el plazo máximo quedamos estando. Porque la política del banco está. Ah, pues, si quieres comprar una casa, quieres comprar un carro, quieres comprar un carro, la política establece, ¿no? Plazos máximos, establece también edades máximas, ¿verdad? Porque eso está relacionado también con la fóliza de seguro desgravame, que a su vez tiene algunos condicionantes de edad máxima en los periodos. Entonces, eso forma parte de las políticas, ¿no? Pero mi reflexión es esta, esas políticas están hechas para un escenario normal, para un escenario sin pandemia, ¿cierto? Entonces, pero, y mi reflexión es que no podemos usar esas políticas para un escenario pre-pandemia, en un contexto en donde tenemos el nivel de desempleo récord histórico, en donde tenemos el nivel de caída en el PIB más alto de la historia republicana, por lo menos en Panamá, en donde tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos años o de las últimas décadas, ¿ok? Digamos, en donde la capacidad de pago de las personas a través del empleo y de las empresas por la actividad económica está claramente afectada, claramente deteriorada, esas mismas políticas no las podemos usar. Entonces, creo sí que aquí toca, y me parece, yo sé que algunos bancos lo están haciendo, toca pensar fuera de la cama, ¿no? Y decir, ok, vamos a cambiar nuestras políticas, y si nuestra política era dar una hipoteca máximo a 30 años, ahora tenemos que pensar en 40 años, ¿no? Tenemos que pensar en 35 años, y si la edad máxima para financiar era, no sé, 70, ahora va a tener que ser 75. Y si la póliza de seguros no me cure esos 5 años, pues vamos a tener que asumir ese riesgo, producto, ¿no? Y además viene ya en la parte de la cola, de la menor parte del crédito, ¿no? Vamos a tener que asumir ese riesgo, ¿por qué? Porque necesitamos crear un contexto para que las obligaciones que han sido afectadas puedan terminar pagándose, ¿no? Porque, o sea, aquí el problema no es de los deudores, o sea, de las empresas que están en mala situación y de la gente que está desempleada. El problema es de los deudores y de los bancos. Incluso yo agregaría que el problema también es de la superintendencia, porque por la responsabilidad que tiene en generar un contexto de estabilidad financiera, o sea, yo creo que ellos están cargando también con un alto estrés, ¿no? En estos momentos. Entonces, como es un problema en conjunto, ¿no? Se requiere también un esfuerzo en conjunto y encontrar salidas que, pues, sean viables, ¿no? Y a mí me parece que tú has mencionado el tema de los plazos, que es una condición como que fundamental. Mira. Es que cambiamos el chip y ahora y adelante tenemos que pensar en plazos que anteriormente habían sido impensados. Es que, en general, creo que el punto clave es, a partir de la realidad, que es una realidad durísima, pero no deseada por ninguna de las partes, la solución es en conjunto, es un problema de todos, ¿no? Y un primer tema es, viéndolo en forma más integral, ¿no? No solo es un tema de plazos, es un tema, en verdad, de cambiar políticas crediticias y posiblemente gobierno corporativo para esta nueva circunstancia. Porque esto no es un tema de dos años, a ver, yo estoy convencido, Ernesto, de que esto no es un tema del 2021-2022. Ya, y cuando uno revisa y analiza cosas vistos en otros países, ¿no? De los especialistas, están programando este tema de recuperación hasta el 2024, ¿ok? Y la situación que se vive en general en Panamá o Latinoamérica no es muy distinta a la que se vive en otros países. De hecho, McKinsey hizo un estudio muy detallado de 135 bancos europeos y americanos y decía que la principal virtud es, en general, la banca está mejor capitalizada. Pero dentro de eso hay rangos, ¿no? Digamos, no es lo mismo, pues, tener un grato de capital tier 1 de 10%, cuando el mínimo es 4,5, que tenerlo, pues, en 6. Entonces, todo esto implica cambios. Entonces, yo diría que hay tres temas, ¿no? Uno, la adaptación de políticas a la realidad actual. ¿Cuál es el limitante, en verdad, ahí? La capacidad propia del banco. Porque, claro, para que tú puedas fondear algo a 50 años y comienzas a cobrar, es un dinero que vas a tener que asumirlo, lo tienes que fondear con algo. Entonces, definitivamente eso te afecta a otro tipo de indicadores, ¿no? Digamos, los gaps, por ejemplo, de estructura del balance se comienzan a disparar. Entonces, toda esa forma integral lo tienes que cambiar y adaptar. Porque el regulador tiene que, en mi opinión, y esta es mi humilde opinión, tiene que leer eso y ir en la línea con eso. Porque, imagínate, tú financias y dices, oye, la forma de ayudar a mis clientes de hipotecas es que de 30 pasan a 50. Pensando, además, que estás ayudando a los que estaban en situación normal antes de la pandemia. No estoy pensando, pues, en aquellos que ya estaban en deficiente o problemas que... Claramente es otra situación y yo creo que tienen que irse por la línea de que tenían que irse, digamos. Lo que no estaría bien es que se aproveche la circunstancia de pandemia para tratar de meter cosas que ya tenían problemas por sí mismas y no por la pandemia, ¿no? Yo creo que eso va en línea con lo que tú piensas de que, oye, la sociedad no tiene por qué pagar los errores de otros, ¿no? Claramente. Entonces, ahí al final, si tú decías algo así, de alargar plazos o políticas de alguna manera más permisivas en ciertas cosas para clientes viables, tiene que estar acompañado para que no te metas en problemas regulatorios. Porque, sin duda, al final, oye, los GAPs van a dispararse. No hay clientes de funding a 50 años a menos que tú seas capaz de emitir perpetuos, ¿no? Que pocos bancos lo pueden hacer en el mercado internacional. Entonces, todo esto va de la mano y, de alguna manera, hay que ajustar varias teclas. Entonces, yo estoy viendo que, en este momento, los bancos tienes que estar en una gestión a varios niveles, ¿no? Digamos, la más urgente creo que se hizo, que era cuidar la liquidez el año pasado, ver la eficiencia, ¿no? Cuidar a la gente, evidentemente. Hay que seguir cuidando a la gente, a los equipos, a las personas, a la sociedad en general, a la salud. Pero, además de eso, tienes que comenzar a pensar que este tema va a ser de largo plazo y que tienes que preocuparte de darle una viabilidad. En el sentido de que, oye, hay que mantener la rueda andando. Hay tensiones en el día a día de la gestión de recuperación que tiene que hacerse y eso es vía reestructuración, vía refinanciación, ¿ok? Yo descarto en esta etapa las cobranzas que van a pensar que voy a ejecutar, que me voy a quedar. No son necesariamente una salida porque, en verdad, no va a haber un movimiento de circulante hasta que haya un mercado secundario. Lo segundo es, oye, tengo que seguir fortaleciendo mi patrimonio, ¿no? Y ahí creo que es un tema fundamental. Ahí las alternativas son claras. Tú generas utilidades y acumulas utilidades. O tú, como accionista, te metes la mano al bolsillo y haces aportes de capital. O, bueno, vas a los mercados y buscas estructuras intermedias, como pueden ser, pues, los bonos subordinados que entren en el tier 2, ¿no? Digamos, que de alguna manera te sirven y cumpliendo los requisitos. Creo que estas alternativas ya las deben estar analizando los bancos porque hay que mirarlas rápidamente. Entonces, hay un nivel muy operativo, hay un nivel de gestión, vamos a llamarle más estratégica, sin duda. Y también hay un nivel, pues, de regulatorio, ¿no? Más como entorno en general, buscando que la sociedad y en general el sistema salga adelante y fortalecido. Creo que ese debe ser el objetivo. Y ahí te decía, retomando uno de los temas que tú comentabas, ¿no? Digamos, todo el mundo habla, oye, ¿y cómo desencadenas el hecho? Porque cuando uno ve los balances de los bancos se dice, ¿por qué no prestan? ¿No? Digamos, la cantidad de dinero en caja, además puestos muchas veces en corresponsales extranjeros, la cantidad de dinero en valores, que ha crecido, pues, ha crecido una barbaridad. Digamos, esos balances de activos, líquidos, han crecido un montón. Era lo lógico, ¿no? Han crecido los depósitos, no se está prestando, ha entrado mucho dinero. Bueno, pues, eso está puesto en alguna forma en inversiones que los bancos consideran seguros dentro de los lineamientos que tienen. Porque, claramente, cuando uno piensa en bancas, no solamente es el efecto, pues, en la tasa de interés, en el costo financiero, sino al final en los temas de adecuación de capital, ¿no? Todo esto es como una ecuación con varias variables que tienes que tener en la cabeza al momento de decidir cómo entras en los negocios y a quién prestas y a quién no prestas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que, en este caso, se vea una salida para que, con los buenos clientes, los bancos comiencen a arriesgarse, ¿ok? Y, en ese sentido, en algunos países han facilitado temas de garantías. Aquí en Panamá también se está hablando, ¿no? A ver, yo coincido en tu punto de vista de que, en verdad, la sociedad no tiene por qué pagar lo de otros. Sí creo que cuando hay buenos ciudadanos, digamos, vamos a llamar buenos, para mí un buen ciudadano, sea persona natural o persona jurídica, es aquella que cumple, pues, con sus temas a todo nivel, ¿no? El que cumple sus buenas políticas, paga sus impuestos, mantiene a su gente pagada al día con todos sus beneficios sociales, es un buen vecino, es un buen ciudadano. Entonces, yo creo que es importante que si hay situaciones derivadas de esta pandemia que han impedido que hay un riesgo mayor en cierto tipo de industrias que son viables, ¿ok? Que se han mantenido siempre al día y que han estado bien, muy puntualmente se puede dar un apoyo parcial, porque lo que no puede hacer de ninguna manera, en mi opinión, el Estado es destinar recursos de todos a subsidiar préstamos baratos o riesgo a empresas que no son, con una prioridad muy clara. Yo lo vería como una herramienta muy específica, muy táctica, ¿no? Muy cuidadosa, claro. Ahí el problema es cómo lo ejecutas de esa forma tan fina, ¿no? Porque es casi como quien maneja un dron y apuntar muy precisamente, no lanzar, pues, un bombardeo masivo, ¿no? Porque si no, ganan y pierden todos. Entonces, tiene que ser un trabajo muy bien hecho, porque sin duda tienes que ver qué es lo que tiene que mover a la economía. Te necesitas locomotoras para la economía. Y la primera locomotora que tienes que buscar es la que genere empleo, digamos. Aquellas actividades que generen más empleo. Eso, eso, eso. Mira, ahí pensamos parecido en algunas cosas, pero en otras tal vez no tanto. Mira, en el tema de la reactivación. O sea, ahí tenemos que generar empleo. O sea, la salida para este gran problema de riesgo crediticio no viene por el subsidio, por el aval del Estado, por el aval de otros. O sea, por, o sea, digamos, eso pueden ser, pueden ser algunas medidas que reduzcan los síntomas. Las provisiones, la NIS 9, el fortalecimiento patrimonial. O sea, esas son medidas que no van a resolver el problema. O sea, el gran problema es que en estos momentos hay gente sin trabajo y hay empresas que han cerrado. ¿Ok? O que están cerca de esa plaza. O que, y si no han cerrado, están operando y están apenas cubriendo sus costos operativos, sus gastos operativos, pero no tienen capacidad de pagar sus obligaciones financieras. Entonces, en ese, bueno, y hay otras que sí tienen. Hay otras que sí tienen. Hay otras que les ha ido bien. Entonces, y es buena hora. Entonces, pero, tenemos una gran parte que se hace. Entonces, la solución no viene por el lado de, digamos, de atacar a los síntomas. Sino más bien, la causa raíz. Y la causa raíz es la economía. Entonces, por eso, cuando yo formulé una propuesta de reclutación económica hace el año pasado, lo que dije fue, aquí tiene que haber un mega financiamiento que tiene que tomar el Estado. Un mega financiamiento para hacer mega obras. ¿Ok? Mega obras. Porque esa es la receta. Eso es lo que va a generar el empleo. Eso es lo que va a solicitar o va a significar que más empresas mejoren su actividad económica. Entonces, y ese es el camino. O sea, cuando nosotros vemos, y aquí no se trata de inventar la rueda, o una idea brillante. O sea, cuando nosotros vemos las grandes catástrofes que ha tenido, las catástrofes económicas que ha tenido la humanidad. Los efectos económicos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se reconstruyeron los países? ¿Cómo se reconstruyó Japón? ¿Cómo se reconstruyó Alemania? Cuando tú ves cómo se reconstruyó Estados Unidos después de la gran recesión del nuevo adversario. La gran receta para reconstruir a los países de catástrofes, es casi que la única receta, es una inversión pública. Construir carreteras, puentes. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer metros. Podemos hacer un metro desde aquí hasta David. O sea, eso. Hospitales, escuelas. O sea, eso. En eso sí vale la pena endeudarse. Ahora, mucha gente me decía, no, es que Panamá no tiene capacidad de endeudarse. No hay capacidad. Y yo le demostré que sí, Panamá tenía una capacidad de endeudarse. Tranquilamente 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. De endeudarse. Titularizando los clubes del Tesoro Nacional que se originaban con los dividendos del canal de Panamá. Eso está, digamos, matemáticamente probado que Panamá sí tiene capacidad de financiamiento. Siempre y cuando vaya esto. Pues si va a otros fines, entonces ahí la cosa es un desastre, ¿no? Y ese vehículo puede ser el PAPO, el Fondo de Ahorro de Panamá. Es el Fondo de Ahorro de Panamá. El mayor aporte de los dividendos del canal puede titularizar esos aportes futuros y el mismo fondo emitir unos bonos internacionales a larguísimos plazos que pueden darle al país la reconstrucción, ¿no? Entonces, y eso va casi paralelo, ¿no? Casi paralelo al presupuesto nacional. Eso es donde tiene que entrar el presupuesto. Entonces, salidas hay. O sea, pero creo que la salida va por el lado de la economía. Ahora, vamos por el lado de la propuesta esta de las garantías. De las garantías estatales, ¿no? Entonces, mira, yo reconozco que puede sonar un poco egoísta cuando yo digo yo no tengo por qué avalar a la empresa esta, el restaurante al que le dio parte. Eso puede sonar egoísta. Pero, a ver, yo se los planteo de esta manera. ¿Qué pasa si te toca la puerta a tu vecino? Y te dice, vecino, por favor, necesito que me avale para un crédito bancario. Entonces, realmente, ¿cuántos de nosotros dirían, sí, vecino? O sea, usted es un buen vecino, así que yo me voy a avalar. O sea, ¿cuántos de nosotros dirían, sí, sí, claro, claro, claro? O sea, por supuesto que sí, te apoyo. O sea, ¿cuántos de nosotros harían eso? Entonces, ubícalo en ese contexto, en esa racionalidad. El vecino tiene que resolver su problema, ¿no? Entonces, en estos momentos hay clientes deudores que tienen serios problemas y nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a toda la sociedad, no tiene por qué cargar con ese riesgo. Ese es un riesgo compartido entre el deudor y la entidad financiera, el banco. Es parte del negocio bancario, es parte de la naturaleza del negocio bancario. Entonces, un aval, ¿qué es lo que yo pienso de una fianza? Una fianza, ¿no? O un aval a un tercero, es una donación potencial. Es una donación potencial. Mi razonamiento es el siguiente. En el caso de Panamá, hablo por Panamá, pero el criterio es amplio para otros países. Creo que no se necesita esa fianza estatal. Porque si el cliente es bueno, como tú decías, un buen vecino, ¿no? O sea, un cliente impecable, que se porta bien en toda su capacidad de pago, no necesita aval. Un buen cliente no necesita aval. Porque la sociedad lo tiene que avalar. Claro, eso va a tener otras consecuencias. Porque si la sociedad avala, o el Estado, avala a un buen cliente, el banco tiene que hacer menos provisiones. Y el beneficio para los bancos sería menos reserva. Y menos reserva significa menos esfuerzo patrimonial. Por ese lado, había un beneficio para el banco. Pero por el lado del riesgo, o sea, la sociedad, ¿por qué tiene que avalar a un cliente bueno? El banco bueno que pague por algo bueno. Y si el cliente es malo, con mayor razón. Porque la sociedad tiene que avalar a un cliente malo, ¿no? O sea, no, digamos, ya la sociedad tiene demasiados problemas como para poder cargar un riesgo ajeno. Porque realmente es un riesgo ajeno. A ver, todos aquí son, digamos, personas o empresarios que yo les digo a ustedes, señores, les impongo que ustedes tienen que avalar a esta empresa que está por allá. Y ustedes van a decir, pero ¿y por qué? ¿No? Entonces, me parece que ese bloque de garantías estatales, además, y este es mi último argumento, eso no va a dinamizar el negocio bancario, eso no va a dinamizar el crédito. Porque los banqueros, y casi todos son banqueros, saben muy bien que los bancos no prestan porque tengan liquidez. Los bancos prestan porque su apetito de riesgo coincide con la demanda de crédito. O sea, digamos, tengo un cliente que encaja dentro de mi apetito de riesgo. Y entonces, tengo liquidez. Entonces, la liquidez es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, mucho se habla de darle a los bancos, hay que darle líneas de crédito a los bancos para que los bancos financien y para que den más préstamos. Eso no necesariamente es algo que vaya a suceder o que tenga que suceder. Porque los bancos tengan más liquidez, van a prestar. No, señores. Los bancos prestan porque se sienten cómodos con el riesgo de crédito. Y en estos momentos, el nivel de incertidumbre es tal que los bancos, obviamente, están muy cautelosamente cuidando sus desembolsos. Y a mí me parece, y creo que si yo fuese banquero, yo tendría también esa misma posición. O sea, es un momento de prestar con mucho cuidado. Justamente, mira, de acuerdo contigo, porque has dicho una palabra clave, incertidumbre, ¿no? Digamos, y a eso quería llegar. Coincido contigo en que en verdad la situación pasa por arreglar el tema de la demanda interna, que es vía trabajo, el tema del empleo. Y ahí la verdad que sí, las salidas no deben ser sectoriales, sino deben ser macro, ¿no? Un plan de verdad estructurado que, como dicen, permita desde arriba que se reactive en toda la economía con diferentes sectores y hay una distribución. Yo también le he dado una revisada al plan de con él que comentas. La verdad que no he entrado al detalle que tú has entrado, sin duda. Pero lo veo muy disperso. Yo creo que al final, en ese tipo de circunstancias, quien mucho abarca, poco aprieta. Digamos, tendría que haber quizá más foco en los temas más esenciales. Y para mí lo esencial es la restauración de empleo. Entonces, ideas como las que tú comentas, sí, hubiera sido ideal. Si teníamos un plan de inversiones ya avalado, de cosas que eran concretas, oye, el segundo puente, el metro acá, el tren. Bueno, ir adelante y con eso generabas, ¿no? Respecto a esto, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que en verdad la sociedad no tiene por qué asumir el riesgo de terceros y mucho menos beneficiar a los bancos, porque al final de cuentas los bancos son entidades en las cuales, oye, tienen la suficiente capacidad para tomar sus decisiones y valerse por sí mismas. Es por la incertidumbre. Digamos, de ninguna manera estaría de acuerdo en dar garantías para clientes o préstamos ya dados. No tiene sentido que tú un riesgo ya tomado, ahora resulta que lo puedes ampliar porque tienes un aval o lo mitigas porque tienes un aval. Eso no tiene ningún sentido. Al final de cuentas estás quitando riesgo a alguien. Sí creo que puede haber actividades muy puntuales y viables, evidentemente, que dada la coyuntura de incertidumbre sea tal que el banco, sabiendo que es un buen ciudadano, prefiere no entrar por ahora, ¿no? Prefiere no entrar y para no postergar esa decisión podría tener un aval parcial, siempre parcial, muy acotado, muy condicionado. No lo veo mal. Yo le diría, oye, creo que tiene que ser una herramienta muy manejada con mucho cuidado. Es peligrosa porque claramente en ese cuidado es que ocurren los ruidos y las cosas raras y que termina Pepito Pérez con una empresa que nunca tuvo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y lo entiendo. Por eso es que es mejor a veces ser mucho más pragmático, pero la incertidumbre sigue. Y lo que puede pasar es que hay empresas que están ahí y te lo digo, yo lo vivo, hay clientes que, oye, incluso están recurriendo, estaban en bancos y ahora recurren a financieras porque claramente la incertidumbre pues a veces no se sienten cómodos. Y son clientes que posiblemente tienen operaciones de corto plazo. Otro tema, he guiado. Creo que hay actividades, por ejemplo, en el mundo de los independientes, las microfinanzas, claramente muy golpeadas. Claro. Entonces, y te digo, ese es un tejido, un tejido de empleo importante. Es más, es de autosostenimiento. Mejor dicho, si tú de alguna forma apoyas con financiamiento, y lo conozco por mi experiencia laboral, digamos, si tú apoyas a estas familias que a veces tú dices, oye, pero ¿cómo pueden hacer con un préstamo de 1.500 dólares? Bueno, pues con un préstamo de 1.500 dólares tienen un negocio que anda y que mantiene una familia de 5 o 4 personas. Entonces, ese tipo de cosas, te digo, creo que se tienen que ver muy cuidadosamente, muy puntualmente, ¿ok? Y sin duda, en una forma temporal, donde tiene que ser tres patas, ¿no? El banco tiene que comprometerse y tiene que arriesgar. El cliente tiene que poner también y tiene que asumir, ¿ok? Dependiendo de sus capacidades. Y el Estado solamente da un aval por la incertidumbre que puede haber en determinado momento, ¿no? Para que una decisión que posiblemente se tendría que postergar, porque muchas veces hoy día las decisiones están postergando, es decir, oye, no puedo decir nada porque aún recién te acabas de abrir, no tengo idea, no tienes flujos. Corre seis meses a ver cómo te va y ahí te presto. ¿Me entiendes? Entonces, casos de este tipo son los que yo iba, pero en contexto, Ernesto, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo, en verdad, en el libre mercado. Y en el libre mercado, cada uno asume. Es como cuando uno se mete a bolsa. Cuando uno se mete a bolsa, oye, puede ganar pues con Tesla mil por ciento, o puede perder con una acción y quedarse con nada. Pero fue una decisión soberana, propia, bien pensada, imagino en su momento, y la tienes que asumir. Entonces, en eso estoy de acuerdo contigo. Lo otro que sí, y con esto no sé, quería llegar también, es creo que el tema del fortalecimiento de los bancos es vital. ¿Ok? Y ahí, y ahí sí, sin duda, es una responsabilidad en primer lugar de los accionistas, ¿no? De los accionistas, pero también dependiendo de determinadas circunstancias y de los antecedentes, quizás se pueda dar, como en otros mercados. Y aquí, de nuevo, toco el mercado peruano, ¿no? Digamos, en Perú, el Ministerio de Economía ha anunciado un apoyo vía bonos subordinados, pero muy específico para aquellas empresas financieras o cajas que estén dedicadas al sector microfinanciero. ¿Y cuál ha sido el racional de esto? Bueno, pues que en Perú, que es un país informal, prácticamente, no sé, el setenta y tantos por ciento de la economía es informal. Si estas empresas se caen, se caen los financiamientos para un sector muy importante de la economía, y el nivel de desempleo y el nivel, pues, de crisis económica se convierte en un problema social, ¿no? Más allá de todos los aspectos coyunturales que ahora vive el país. Entonces, creo que cosas de este tema tienen que ponerse sobre la mesa, pero con una visión de largo plazo y estratégica. O sea, digamos, muy pensada en que, oye, tenemos crisis, ya le estamos asumiendo un año, el año 2021 va a ser un año complicado, y si queremos salir de esto en dos años más, no creo que antes, bueno, pues hay que comenzar a tomar medidas. Buenísimo este punto del fortalecimiento patrimonial de los bancos. Y aquí hay que pensar por el acá, ¿no? O sea, los bancos, o sea, típicamente dicen, bueno, fortalecimiento patrimonial, los accionistas que dicen, ay, ahora tengo que poner dinero, y de dónde saco, y cómo hago, y cuánto es, y por qué. Espera, espera. O sea, eso puede ser una opción, sumamente tradicional, pero tienes las opciones de los bonos subordinados, tienes las opciones de las acciones preferentes, ¿no? En donde ahí coincidimos en que el Estado sí puede intervenir, emitiendo, digamos, participando como comprador de acciones preferentes de algunas entidades, con cierto filtro, que tengan cierta calificación de riesgo mínima, ¿no? Entonces el Estado sí puede entrar, pero ojo, es que ahí no le estás regalando el dinero a nadie. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, te pongo dinero, pero tú me vas a tener que pagar un interés, ¿no? Y además te doy la opción de que esto me lo recompres cuando tú tengas los recursos, ¿ok? Pero el objetivo es que está protegiendo al sistema bancario, que eso es muy importante, ¿no? Porque no podemos tener más malas noticias en la banca, o sea, la banca tiene que cuidar mucho su reputación, su estabilidad, ¿no? Sus perspectivas, entonces la confianza que hay en el sistema bancario. Entonces está protegiendo, poniéndole un aporte, en ese aspecto sí coincidimos en que el Estado puede intervenir, el Estado somos todos, y yo feliz, ¿por qué? Porque me van a pagar mi rendimiento. ¿Cuánto me van a pagar? 5% de rendimiento, 6% de rendimiento. No le estamos regalando dinero a nadie, es como una inversión, ¿no? Pero hay una protección, la sociedad se está cuidando, la sociedad puede decir orgullosamente, tengo un sistema bancario del cual me puedo sentir orgulloso, ¿no? No tengo un sistema bancario donde los bancos se están cayendo por pedazos. Entonces, en ese aspecto sí coincido contigo, ahí sí puede haber una intervención estatal de ese tipo, de ese tipo, que puede venir incluso de algún fondo específico, o de alguna otra manera, pero puede haber. Y también, lo otro es las consolidaciones, ¿no? O sea, creo que las consolidaciones de los bancos se venían dando, o sea, vimos, por ejemplo, en Panamá, Banco Aliado, Banco Panamá, después tuvimos la adquisición de Multibank, antes de eso hubo, pues, algunos otros casos de fusiones o de adquisiciones. Entonces, se venían dando las consolidaciones, pero ahora, de repente, el momento es en que los accionistas pueden pensar fuera de la caja y decir, mira, prefiero tener un porcentaje de accionariado de una entidad más grande, pero más fuerte, que tener un mayor porcentaje de una entidad más pequeña y probablemente más débil, ¿no? Entonces, de repente ya no voy a tener mi 15%, tendré, pues, un 8%, ¿no? Pero tendré un 8% de una entidad más grande, podré dormir más tranquilo, o sea, entre otras ventajas, ¿no? Entonces, ahí también eso es pensar fuera de la caja, eso es, ¿no? Y algo más que, si me permite hacer el comentario, fíjate, esto tiene que ver con cómo le resolvemos el problema a la gente mientras, o sea, cómo atacamos los síntomas, no la causa raíz, sino los síntomas, mientras dura este desempleo. Porque en el desempleo, o sea, yo te puedo presentar la mejor propuesta, ¿no? Ah, mi inversión es en mega horas. Pero eso no es una varita mágica, que ya mañana el empleo baja de 20% a 5%. Eso no funciona así. O sea, normalmente, en cada punto porcentual del desempleo, bajar cada punto porcentual es sumamente costoso y sumamente difícil. Entonces, a ver, entonces, como eso no viene a las 8 de la mañana, que vayan hacia resolver el 5. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que en Panamá existe una ley de insolvencia, y este criterio es aplicable a cualquier país. Una ley de insolvencia. Esa ley de insolvencia, en Perú es la ley de COPY, en Estados Unidos es el... En Panamá es la ley 12-2016, ley 12-2016, ¿ok? Protege a las empresas y a los comerciantes, pero no protege a las personas naturales. ¿Protege en qué sentido? Cuando las empresas se ven afectadas, en el caso de la pandemia, entonces las empresas dicen, mira, ya no puedo pagar, ya no puedo sufragar, cubrir mis gastos operativos, y al mismo tiempo, mi servicio de deuda bancaria. Las dos cosas no, solo una. Cuando una empresa tiene ese problema, entra en lo que se llama una reestructuración concursal. Es decir, la ley le dice, ok, paga solamente, cubre tus gastos operativos, y vamos a dejar en suspenso tus obligaciones con los bancos. Vamos a dejar en suspenso. Va a haber una, vamos a nombrar un interventor o un administrador judicial, o un administrador concursal. Ese administrador concursal lo que va a hacer es, las veces, como si fuera gerente, bajo instrucciones, no de la junta directiva de esa empresa, sino de la junta de acreedores. Entonces, cambiamos la junta directiva por la junta de acreedores. Ahora, entonces, la junta de acreedores reestructura esto a un plazo razonable, como si fuera un solo crédito. A plazo viable. Sí. Vamos, así es como tiene que ser esto para que funcione. O sea, lo mismo que venía diciendo aplica en este caso. Cuando un crédito está malo, el problema no es del deudor. El problema es del deudor y del acreedor. Entonces, bajo una razonable viabilidad se hace una reestructuración. En la mayor parte de los casos es larguísimo plazo. Y de esa manera, bueno, y durante ese periodo de reestructuración, la ley protege a las empresas para que no puedan ser embargadas, para que no se les cobre y sobre todo protege de sus activos. Sus activos. Garantía. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa ley existe en Panamá pero no existe para las personas naturales, ¿no? En algunos países sí existe el Chapter 11, por ejemplo, la ley de bancarrota, esa puede ser aplicable a personas naturales en algunos países, pero no en Panamá. Y ahí es donde tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que buscar un sistema de protección porque la moratoria ya no puede continuar, ya no se le puede dar más plazo a la gente para que extienda, para que se les perdone su capacidad de pago, pero tampoco se les puede quitar las casas o los autos, ¿no? Entonces, ahí es donde las personas deben tener la posibilidad de decir, no puedo pagar, no tengo empleo, no tengo rente de ingreso, ¿ok? Pero, cuando tenga, entraré a pagar y durante ese periodo se protege su vivienda, se protege su vehículo, ¿no? Y todo eso entra a un paquete de reestructuración. Actualmente, existe la posibilidad de que los bancos renegocien con los deudores, ¿no? Pero, tal como está diseñado, por lo menos en el caso de Panamá, eso tiene una gran, gran, gran dificultad que nadie lo ha dicho. Y es que una reestructuración funciona bien cuando se toma la deuda como si fuera una gran masa, como si la deuda fuera un bloque. Pero, cuando una persona tiene cinco tarjetas de crédito, un crédito de auto, dos créditos personales, una hipoteca, o sea, tiene que negociar con ocho entidades financieras y las ocho entidades financieras te aseguro que le dicen, mira, tú arreglate conmigo el resto, yo no tengo que ver en los casos de las otras entidades, o sea, tú y yo estamos negociando. Entonces, pero así no se puede negociar, ¿por qué? Porque así los plazos no necesariamente van a ser, claro, no van a calzar, no van a ser viables, o sea, para negociar el éxito de una reestructuración crediticia, es que es consolidar toda la deuda como un solo bloque. Entonces, y eso es posible bajo un esquema de ley de insolvencia aplicable a las personas naturales. Así, el banco A, el banco B, el banco C, se tendrán que reunir, probablemente, alguno diría, te compro tu deuda, te vendo mi parte, ¿no? Y establecer cuatro tipos de crédito. El crédito de hipoteca, que tiene un riesgo diferente, el crédito de auto, que tiene otro riesgo, el crédito con descuento directo, personales con descuento directo, con cobro automático, que tiene otro riesgo, y la tarjeta de crédito, que tiene otro riesgo. en esa estructura de cascada, se puede llegar a un solo préstamo con una fuente o con un mecanismo de pago de cascada, ¿no? Con preferencia al crédito A, al C, al D, y así sucesivamente, para que, al final, puedan resolver el problema del deudor, porque resolver el problema del deudor es también resolver el problema de sus acreedores. A ver, sin duda, es una, me parece una excelente idea, y yo creo que, de alguna forma, la regulación, dejando este periodo hasta junio, ha querido que esto se vaya dando de forma natural y espontánea, ¿no? Digamos que el mercado lo resuelva, porque así como es un momento, y tú recordarás, oye, en Panamá es un mercado en que, increíblemente, la consolidación de deudas y las compras de deudas era, pues, pan de cada día, ¿no? Digamos, en los momentos buenos, todos los bancos competían por esos clientes y querían tener, a partir de la hipoteca, el resto de actividades, como es lo lógico, ¿no? Por un tema de vinculación y de mejor riesgo. Claro, me parece, me parece que es una idea que sería interesante, no sé si es necesario tener un nivel regulatorio, Ernesto, porque al final de cuentas, si lo pones ahí, también hay un tema, ¿no? ¿Qué bancos están en capacidad de ser consolidadores? Digamos, sin duda, aquellos bancos más grandes, más fuertes, son los que están en capacidad de poder ser consolidadores, con lo cual, tendría que ser de alguna forma en que sea una consolidación, no en un solo banco, sino una consolidación en la cual, bajo ciertas condiciones predefinidas, todos se pongan de acuerdo en darle lo mismo, porque, claro, tú tienes una cartera que puede ser usualmente tarjeta de crédito, hipoteca y auto, están a plazos distintos, al final tienes que crear una sola masa de deuda, ¿no? Y darle un cronograma largo para todo, ¿no? Y a partir de ahí, que seguramente va a ser al inicio, oye, págame solamente intereses, porque no creo que tenga para más, y luego cuando te vayas reactivando comienzas a amortizar capital y eso se distribuye, según tú comentabas, bajo algunas reglas. Entonces, me parece que es un tema a pensar. Yo quería poner algo más sobre la mesa y con esto cierro, si te parece, también es, creo que el tema de los mercados capitales. Comentabas algo también que va relacionado a eso, ¿no? Digamos, lamentablemente, en Panamá hay un mercado de capitales, hay emisiones, pero no es profundo, no es que sea democrático, ¿no? Porque situaciones como estas son las que te permiten a veces que otro tipo de jugadores entren al mercado. Digamos, en el mundo hay apetito, pues, por riesgo, hay mucha liquidez. Entonces, si tú tuvieras un mercado, por ejemplo, me pongo a pensar de fondos privados, private equity, empresas buenas que quieran entrar, y ahí va un poco lo que tú dices, es mejor quizá tener el 50% de algo que es viable a tener el 100% de algo que posiblemente no pueda sobrevivir. Y son este tipo de fondos los que a veces apuntalan con capital, porque, a ver, el problema en general para salir de esto va más por el lado de fortalecer capital a todo nivel, más que solo deuda, ¿no? El tema de deuda va por plazos, y eso se tiene que resolver con la banca, pero para poder salir adelante de más, tiene que ser más un tema de capitalizaciones. Entonces, creo que hay jugadores en el mercado internacional que están en eso, en Panamá, sin duda, comenzarán a llegar, pero hubiera sido ideal tener que nos agarrar esta situación pues con un mercado de capitales más profundo que pudiera ser esto, como se ve en otros países. A veces, en este tipo de circunstancias, son este tipo de fondos que tienen mayor apetito de riesgo que los bancos, los que suelen apuntalar y sacar adelante empresas con su participación. eso es pensar fuera de la caja. O sea, creo que mercado de capitales significa pensar fuera de la caja. Mirad, en los últimos dos meses yo estoy recibiendo solicitudes de propuestas para calificación de riesgo al mercado de capitales una vez por semana, o sea, un ritmo de una vez por semana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se está modificando y esa es otra cosa que pueden hacer los bancos, tomar créditos, ¿no? Y llevarlos a un formato de inversión, ¿no? Inversión en bono, ¿sí? Que tienen que pasar necesariamente por el mercado de capitales en donde no hay PESI, o sea, ahí hay un 1% menos, ¿no? Pero que tiene una característica diferente en términos de instrumentos. Una cosa es un instrumento crediticio, un préstamo que tiene un contrato, este, digamos, con una regulación de por medio muy, muy, este, compleja y otra cosa es tener un instrumento de inversión con periodos de gracia que forma parte de un programa en donde se puede renovar y entonces la flexibilidad que tiene, la flexibilidad que se genera en esos espacios para estos vehículos en el mercado de capitales permite que las entidades bancarias puedan tener un respiro y puedan darle y también y se retira a los clientes porque, repito, el problema no es de los bancos, no es de los deudores, el problema es de todo, ¿no? Sobre todo de estas dos partes. Así que, pues, yo creo que el grupo nos ha ganado, ha sido buenísimo, Daniel, te agradezco mucho, a toda la audiencia a los deudores, ¿no?